Bacalao sobre arroz. En una sartén calienta un poco de aceite de oliva con ajo picado. Añade el bacalao con un poco de sal y pimienta. Dale la vuelta después de 3-4 minutos y añade las setas. Cocina a fuego medio. Asegúrate de no pasarte con el pescado. Cuando esté casi hecho, añade las espinacas y tapa. En un recipiente añade un poco de arroz jazmín. Pon encima el pescado, las setas y el picante, con un poco de la salsa de la sartén. Aparta para que enfríe. Luego tapa y mete en la nevera.